¡Buenos días! Vamos a empezar con el cardio y después les grabaré todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vean, así me entretengo para ver el cardio. Pongo Instagram, lo conecto a la tele con Apple TV y pongo las historias de varios competidores pros de Estados Unidos o varios que sigo en Instagram y ya aquí me pongo a hacer mi cardio. Mientras, para que pase rápido porque luego es un poco tedioso estar más de 40 minutos así y luego trotando, luego corriendo. Entonces, pues les comento un poquito de mis trucos, trucos de entretenimiento. Hemos acabado el cardio, ya estamos aquí en la comidilla. Ahí está todo el pollo, me lo hizo ya aquí. Y aquí está los champiñones de la primera comida y el pollo. Aquí voy a agarrar 200 gramos de pollo para mi primera comida. Yo siempre me pongo faja. Me pongo dos porque la XXS me queda grande y esta es otra XXS y ya me aprieta como si fueran 4XS. Y ahorita ya me la estoy quitando, pero está difícil con una mano. Ya tengo más la piel, más pegada. Y pues me veo mucho mejor que en Pittsburgh. Pues ahí vamos. Ahí vamos. Vamos con todo al New York Pro. Acabamos de ir a recoger un paquete que me llegó y gracias al patrocinio. Bueno, fue al patrocinio, ¿no? Lo pedí por internet. Chiquense. Es esto. Son unas ligas. No pueden ver la marca. Unas ligas para calentar cuando esté en el backstage para bombear. Antes de subirme a la competencia. Y un cinturón de estos. Chiquense. Porque no tenía de mi talla. Este es chico. Y está súper bien. Este ya lo había comprado hace mucho. Nada más que lo dejé en el gym y se lo robaron. No sé si lo dejé en una parte y lo agarraron y bye. Me tuve que comprar otro. Pero pues ya tenemos. Ahora sí, para jalar pesado. Y ahorita, pues vamos a ir a cortarnos el cabello. Porque traemos unas greñas larguísimas, larguísimas. Hay que ir decente a la competencia o no. Claro, vamos ahí a tu consultorio, ¿no? Sí, también por unas cosillas. Nos vemos ahorita allá. Ya estamos aquí en la... ¿Cómo se llama? De Barber's Spa. Barber's Spa con Israel. Y pues ya nos estamos cortando el cabello. Ya casi acabamos. Nada más enjuagamos. Y nos peinamos. Sigan a Israel. ¿Cómo te encuentran en Facebook o en Instagram? Israel, Buenos Aires, Alcantara. En sus órdenes. Y nos van a encontrar en un temor de nuestro espacio local. Aquí viéndoles el mejor servicio. Ya oyeron. Pues ya salimos de cortarle el cabello a Izmi. Sí, nos cortaron, nos pusieron más cortito. Casi rapa. Ah, no es cierto. Pero... ¿Como militar? Como militar porque la vez pasada me dejaron largo. Y en una semana ya lo tenía súper largo. Entonces, para que dure más. Y ya ahorita pues vamos a la casa por hacer las comidas en toppers. Y vamos al gimnasio y al sauna que tiene que entrar Isma. Y pues a hacer las maletas al rato y todo porque salimos... También hay que ir ahorita a la tienda de suples. A la tienda Gold Fitness. Hay que ir a dejar unos mercancía. Y vamos a ir también al aeropuerto a cambiar pesos mexicanos a dólares. Porque necesitamos para mañana el viaje a Nueva York. Y bueno, pues todavía... Ya es un poquito tarde porque tenemos todavía un montón de cosas que hacer. Pero nos estamos apurando para que nos dé tiempo a hacer ejercicio. Y todo. Y dormirnos temprano porque salimos como a las... Como a las 5 de la mañana tenemos que estar saliendo de la casa para llegar al aeropuerto como a las 7. No, como a las 6, 6 y media. A las 6 y media. No, no es cierto. El... Vuelo sale a las 7, ¿no? El vuelo sale a las 7, pero tienes que estar 3 horas antes. O sea, a las 4... A 4 y media tenemos que salir. 4 y media ya tenemos que estar en el aeropuerto, 4.40. Entonces tenemos que dormir temprano. De la mañana. Para... Pues para descansar algo, ¿no? Y no irnos todos cansados y... Y estar ya durmidos como a las 11 de la noche, yo qué sé. Máximo. Sí, tenemos que apurarnos. Hay muchas cosas que hacer. Y... Hay que meterle pata aquí al carro. Bueno, pues ahorita les seguimos grabando la continuación del día. Eh... Ah, bueno. ¡Suscríbete al canal! Ya salimos del sauna y el gym, bien relajados o no, vamos a ir ya a la casa, ¿qué más vamos a hacer? Comer otra vez, ¿comer? Ah, y el aeropuerto por cambiar los pesos por dólares y hacer maletas, que ya mañana nos vamos en la madrugada. Estamos en el aeropuerto y ya compramos los dólares y pues ya nos vamos de regreso a la casa, a hacer las comidas y a descansar, a hacer la maleta y a descansar ya, porque mañana viajamos a las 6 de la mañana, tenemos que estar, más bien tenemos que estar acá a las 5 de la mañana, entonces ya, me voy de regreso. Ya estamos de nuevo en el depa, fuimos a comprar unas cositas que nos faltaban de la dieta, bolsa Ziploc, aquí en la tienda, lechuga y ya están aquí las comidas de mañana, que son, es puro pollo, una con champillones, pollo, pollo, más pollo, pollo con opal, pollo con opal, todo aquí ya, listo para mañana, bien pesado, bien medido, gracias a mi hermosa Jackie. Vamos a seguir haciendo las maletas, a cenar y ya dormimos porque ya son las 10, 10 y media y mañana salimos, nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana. Ya tenemos lista nuestra comida de ahorita, antes de acostarnos, pollo y lechuga, nada más. Entonces, hay que comer, descansar, hay que apurarnos porque si no, no vamos a dormir. Pues ya tenemos todo listo, ya hicimos la maleta, ya cenamos. Ya son las 12 de la noche, ya nos queremos dormir, nos levantamos en 4 horas. Ya hay que dormirnos y les voy a dejar aquí mi Instagram, mi Facebook, el Facebook de Jackie, para que vayan y le den like. Y pues es gratis, suscríbanse a nuestro canal y pónganse mamados.